Tú quieres libertad, no sabes no soy yo Que te retiene ya, y el sentimiento va, son puertas que cerran Cuánto amor que das, y nada pides ya Distantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mí estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiere menos Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí